En esta mañana a todos los hermanos del país de Nicaragua, un fuerte aplauso para ellos, pueden hacer su desfile Su bandera, azul y blanco, fuerte, fuerte ese aplauso para los hermanos de Nicaragua Esa familia hermosa que el señor ha traído a nuestra iglesia, ya dos años con nosotros, participando de este evento Que Dios los bendiga, Dios bendiga a Nicaragua, amén Y con ello tenemos a nuestro hermano Chababiel Buenos días hermanos, que el señor les bendiga, es un gusto estar aquí presente con ustedes Me da, bueno, vaya la redundancia, gusto verlos de nuevo acá Y pues nosotros ahorita vamos a comenzar con breve historia de Nicaragua Pero primero, antes que todo tenemos el himno nacional de Nicaragua Quiero que todos se pongan de pies en símbolo de respeto, por favor Y así tenemos a nuestro hermanito Yechesquiel con el himno nacional Ya le bendiga hermanos Que el señor les bendiga más Por favor ponga su mano en el pecho Porque vamos a hacer el himno nacional Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo Ya no ruge la voz del cañón Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu glorioso pendón bicolor Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu glorioso pendón bicolor Brilla hermosa la paz Que tu suelo, de tu cielo, nada empañe Tu gloria inmortal Tu trabajo es tu digno laurel Y el honor, honor Tu enseña es triunfal, triunfal Es tu enseña triunfal Así hermanos estaremos dando inicio Pero antes que todo haremos el, disculpen El juramento a la bandera Sí, que todos Juramento a la bandera Prometéis solemnemente ante Dios, la patria Mártires, héroes nacionales Por vuestro honor y dignidad ciudadana Respetar, honrar y defender nuestra bandera azul y blanco Símbolo de nuestra independencia Libertad y soberanía Todos los promitentes Levantando la mano derecha Hasta la altura de su cabeza Responderán Sí, prometo Amén Así, un breve Historia de Nicaragua La República de Nicaragua Se localiza geográficamente Entre los 10 grados 45 y 15 grados De latitud norte Y entre los 83 y 88 De longitud oeste Superficie Nicaragua posee una extensión total De 130 130.700 kilómetros cuadrados De los cuales 121,428 kilómetros cuadrados Corresponden a superficie de tierra firme Y 10.384 kilómetros cuadrados A cuerpos de agua Localización Nicaragua está ubicada en el centro del Istmo Centroamericano Entre las repúblicas de Honduras, Costa Rica Los océanos Pacíficos y océano Atlántico Clima, suelos y topografía Nicaragua se divide fisiográficamente En tres grandes regiones Que presentan características Bien definidas de clima Suelos y topografía Región Pacífica Región Central Región Atlántica Amén Esas son Elevaciones El punto más bajo Se localiza A cero en el Océano Pacífico Y el más alto A 2.107 En Mogotón Peligros Naturales Jura Ah, bueno, perdón Dice Habitada originariamente por los Nicaragos Nicaragua fue descubierta en 1502 Por Cristóbal Colón durante su cuarto viaje Y explorada por Gil González Dávila En 1522, 1524 Y por Hernández de Córdoba, 1524 Quien conquistó parles del territorio Y fundó las ciudades de Granada León y Segovia Independencia de Nicaragua La independencia de Nicaragua Fue en 1811 Se inició el proceso de independencia de Nicaragua Que cristalizó en 1821 Al ser proclamada la independencia de Centroamérica Por Gabino Gainza Capitán de General de Guatemala Nicaragua se adhirió al Plan de Igualdad Por el que fue anexionada al Imperio Mexicano de Iturbe En 1822 1832 Historia de la bandera El arco iris y un sol naciente Dominan el paisaje alegórico de Nicaragua País descubierto por Cristóbal Colón En 1502 Un gorro frigio Así como echan de ver en la bandera Por encima de 5 volcanes Que es tierra de lagos y volcanes Por eso nos llaman así Y numerosos en este país Lo cual simboliza la esperanza En un futuro mejor progreso Hacia la libertad El color azul y blanco Justicia y lealtad Es el significado de ella Y el color blanco simboliza pureza e integridad Amén Datos curiosos de Nicaragua Número 1 Significado del nombre de Nicaragua El nombre de Nicaragua proviene del Nahual Que en ese idioma significa Aquí junto al agua Aunque hay otra versión menos respaldada Por los historiadores Que sugieren que el nombre de Nicaragua Proviene por el nombre del rey Amerindio Nicarago Quien reinó parte de lo que hoy es Nicaragua Y Costa Rica antes de la llegada a los españoles Nicaragua es un país muy rico en recursos hídricos Nicaragua tiene el mejor teatro de Latinoamérica El Teatro Nacional Rubén Darío es considerado por el New York Times El mejor teatro de Latinoamérica por su diseño acústico Nicaragua es un país activo sísmicamente Pues volviendo a recordarles que existen cinco volcanes allá Y es un peligro Pero gracias a Dios Aún hasta el día de hoy Nos tiene con vida hasta acá Dice Existe un festival internacional de poesía Claro que Nicaragua es reconocida mundialmente Por la inteligencia y por los poetas que existen Así como Rubén Darío Amén Existe la catedral más grande de Centroamérica La ciudad de León tiene la catedral más grande de Centroamérica Y la tercera más grande del continente americano Su construcción duró 69 años Desde el año 1747 hasta el año 1816 Su valor histórico es tal que han sido reconocidas Como patrimonio de la humanidad por la UNESCO Nicaragua es un país bastante seguro Gracias a Dios Allá no existe lo que es los cárteles Lo que son las maras Todo eso pues Gracias a Dios allá no hay Y lo siento a visitarlos Allá en Nicaragua Mi país Allá no tienen preocupaciones de nada Nicaragua tiene una isla con dos volcanes en ella Nicaragua tiene la isla de dos volcanes en ella Dentro del lago Cocibolca Encontramos la isla de Ometepe La cual es la isla volcánica dentro de un lago más grande del mundo Está compuesta por dos volcanes Uno está activo y el otro es inactivo en su costa Durante el día aparece la punta de Jesús María Que llega a tener un kilómetro de largo Esta misma es tapada por las aguas durante la noche Además de Ometepe están las islas Zapatera y las islas de Granada Que casualmente en total son 365 El archipiélago de Solentiname Es las islas del archipiélago Nancital y muchas más Datito curioso acerca de las islas de Ometepe Es que es el único lugar que existen los tiburones de agua dulce Amén Nicaragua tiene una rica gastronomía Historia de la iglesia en Nicaragua A este punto pues es el que todos esperamos Fundadas en 1966 por la familia Blandón Aguirre Sintieron el deseo de reunirse en una casa Para realizar los primeros devocionales Esto debido a que provenían de una comunidad de la ciudad de Estelí E iniciaron estos cultos en el lugar del hermano Manuel Reyes En ese momento ya existía una organización estable Con un cuerpo de oficial Superintendente de la Escuela Dominical El Departamento de los Jóvenes Se tuvo la visita y plática de diferentes organizaciones establecidas En esta ciudad como las iglesias de Cristo El Príncipe de Paz Asambleas de Iglesias Cristianas E incluso se tuvo la visita de su superintendente El reverendo Mayorga de origen norteamericano Para que aquel nuevo grupo de hermanos se afiliaran a sus organizaciones A los que recibieron con amor y cordialidad Y se realizaron cultos en todos y cada uno de ellos La Iglesia de Dios Pentecostal MI A nivel internacional es una organización con estructura sólida Y compacta la cual se ha extendido a nivel mundial Como en América Central, América Latina, Puerto Rico, Estados Unidos, entre otros En Nicaragua es una de las organizaciones que contan con más de 503 iglesias 160 campos misioneros De 663 congregaciones alcanzadas Los lugares más remotos cumpliendo Así con la Gran Comisión que dice Ir y predicar el Evangelio a toda criatura donde se congregan Más de 57.800 hermanos Gracias a Dios hoy en día Nicaragua ha sido el puesto número uno A nivel mundial de las iglesias Gracias a Dios se ha predicado la palabra Hasta en los confines de Nicaragua En los lugares más remotos como dice Y pues gracias a Dios estamos acá Dando una cierta representación de nuestro país Con honor, con gracia Y gracias a Dios por tenernos aquí Tierra pinolera, tierra de corazón Tierra de lagos y volcanes Tierra de honestidad y tierra de amor Amén